¿Por qué es la única que le cuenta la verdad? Por ejemplo, en la cuestión de la crisis económica, es la única que le cuenta que la crisis no está causada porque nos dicen que nos ha causado, que es el déficit público, el gasto público, que es lo contrario, esa falta de gasto público, lo que se está condenando a no poder salir de la crisis como deberíamos salir. Y porque es la única que se atreve a decir que el sistema fiscal español es injusto y hay que reformarlo profundamente, y porque es la única, si hace en memoria, y recuerdan hace un año o dos años, que en el Parlamento se opuso a una reforma fiscal, que era una reforma laboral, que nos dijeron que iba a crear empleo fijo y la encuesta de población activa última nos demuestra que no solamente no se crea, sino que se ha destruido empleo frijo y se está creando empleo temporal. Es decir, la única que dice las noticias desagradables, reconoce los hechos desagradables y propone medidas que pueden ser eficaces.